Vamos a darle una vuelta a las funciones para que te quede claro cómo nos pueden ayudar las funciones en el mundo de la programación, sea en PHP, sea en JavaScript, sea en Python, sea en Ruby, sea en lo que sea. Las funciones en programación son funciones y una de las metas, propósitos que tienen es la de ayudarnos a reutilizar código y a poder definir algún cierto tipo de lógica dentro de un grupo de código. Así vamos a poder llamar a ese trocito de código las veces que necesitemos para hacer una tarea repetitiva. Como por ejemplo, podríamos decir que si queremos hacer una suma, definiríamos la variable a, que sería 10, la variable b, que sería 20 y la suma sería a más b. Podríamos hacer un eco, la suma es, y aquí concatenaríamos y pondríamos la variable suma. Ahora, sabemos que si hacemos esto, vamos a tener un resultado, pero ahora imagínate que quieres volver a hacer otra suma. Tendrías que escribir este código y tendrías que hacerlo tantas veces como fuera necesario. En lugar de esto, vamos a decir que, utilizando la palabra reservada function, función, vamos a llamarle a esta función suma, y una función puede tener una serie de parámetros. La firma de la función siempre es esta. En este caso, palabra reservada function, el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llave y cerramos llave. Y aquí tendríamos la expresión. Nosotros aquí, en esta suma, podríamos poner todo este código, lo ponemos dentro, vamos a tabularlo para que se vea bien, y podríamos hacer un return de suma. La palabra reservada return lo que va a hacer es retornar algo, devolver algo. Por ejemplo, si esta función se va a encargar de sumar, nosotros queremos saber el resultado, y el resultado lo contiene la variable suma. Entonces, en lugar de hacer todo esto, podríamos decir que suma es igual a la función suma. Fíjate que no es la variable suma, sino que es suma, abrimos y cerramos paréntesis. Con esto lo que hacemos es llamar a una función, en este caso, a esta función de aquí. Y abriendo y cerrando los paréntesis, lo que hacemos es ejecutarla. También podríamos eliminar esta variable, y aquí, hacer esto de aquí. También funcionaría. Vamos al navegador, vamos a actualizar, y fíjate que el resultado es el mismo. Vamos a poner aquí, para ver que cambia, 10 más 10, actualizamos, y nos dice que la suma es 20. Por lo tanto, está funcionando bien. Además, si nos queremos ahorrar variables, siempre es una muy buena idea, podríamos hacer un return directamente de la suma. Retour, y retornamos la suma. No puede haber maturretour en una expresión. O sea, si hay este return, este de aquí nunca se va a ejecutar, porque cuando se ejecuta este, pasa algo parecido a lo que pasa con el break, que se corta la ejecución actual. Así que este código de aquí ya sobraría. Vamos a hacer un espacio para que se pueda leer mucho mejor. Siempre, contra más espaciado, tengamos el código mejor. Y aquí, a esta función, le podríamos añadir unos comentarios, y le podríamos decir, función, aquí sí que podemos poner acentos y todo lo que queramos, porque es algo que queremos leer, que suma y devuelve un resultado. De esta forma tan sencilla, estaríamos definiendo una función. Esto no va a ejecutar nada, simplemente es un comentario, y tendríamos aquí la posibilidad de utilizarlo tantas veces como quisiéramos. Lo que pasa es que reutilizar esto es bastante absurdo, porque las variables están definidas dentro de la función, y no tiene mucha forma de reutilizar este código. No podemos decirle que ahora queremos sumar 15 más 20. Tendríamos que modificar esto, y solo sería capaz de sumar 15 más 20, no sería capaz de sumar 30 más 50, por ejemplo. Para este caso, en lugar de tener aquí a y b, podríamos definir aquí como parámetro, esto sería un parámetro, lo que va dentro de los paréntesis, a, coma, espacio, b. Y podríamos eliminar estas dos variables de aquí. De esta forma, ahora suma, le pasamos dos cosas que se llaman parámetros. Parámetros son datos que nosotros le vamos a pasar cuando llamemos a la función. Fíjate que ahora no le estamos pasando nada. Si actualizamos, realmente estamos teniendo un error, aunque no lo veamos. Lo que está sucediendo es que le estamos, estamos llamando a la función suma, pero no le estamos pasando ni a ni b. Vamos a sumar 10 más 10. Ponemos el primer parámetro, que sería a, 10, y el segundo parámetro, que sería b, 10. Entonces, ahora a tiene el valor de 10, y b tiene el valor de 10. Si volvemos al navegador y actualizamos, nos dice que la suma es 20. De esta forma tan sencilla, podemos llevar a cabo este tipo de funciones, que vamos a poder reutilizar. De la misma forma que podemos sumar, por ejemplo, podríamos restar, y llamar a la función resta. En lugar de restar, resta, y utilizar el operador de resta. Esto lo que haría sería restar 10 menos 10, nos devolvería a 0, y pondríamos la resta es, y si actualizamos, nos dirá que es 0. Si ponemos aquí, por ejemplo, un 15 y un 10, nos devolverá a 5, y de esta forma podemos hacer una, bueno, tantas funciones como necesitemos para llevar a cabo todas las operaciones. Aquí ya entraríamos en cosas más complejas, pero podríamos mezclar un poco todo lo aprendido. Por ejemplo, la web de stackoverflow.com es una web que yo visito cada día como programador porque me resuelve un montón de dudas. Y en este caso, fíjate la función que hay. Vamos a cogerla. Vamos a copiar este código y lo vamos a pegar aquí. Esta función se llama calculate. Vamos a llamarle, por ejemplo, calcular. Y a operator le vamos a llamar operador. Y lo que hacemos, fíjate, que es un switch. Y en el switch hacemos un case de si el operador es más, retornamos la suma. Si es menos, retornamos la resta. Si es asterisco, retornamos la multiplicación. Y si es división, retornamos la división. En el default podríamos hacer lo que quisiéramos. En este caso no hacemos nada. Y retornamos false en otro caso. Bien. False al final es como no retornar nada. Vamos a dejarlo así. Y lo que estamos haciendo con esto es que ahora en lugar de llamar a resta, vamos a llamar a calcular. Y vamos a poner el resultado es vamos a poner que queremos sumar. y nos va a devolver la suma de a más b. Vamos a actualizar. Y fíjate que no devuelve nada porque aquí le estamos llamando operador y aquí operator. Así que tenemos que poner aquí operador para que los bueno, se estén viendo los resultados. Vamos a actualizar y ahora sí que nos aparece que el resultado es 25. Si en lugar de sumar ahora le decimos que queremos restar y actualizamos nos dirá que el resultado es 5. Si le decimos que queremos multiplicar nos dirá que el resultado es 150. Y si le decimos que queremos dividir nos dirá que el resultado es 1,5. Por lo tanto, tenemos una función que podemos utilizar de forma dinámica. Pero además, los parámetros en las funciones tanto en PHP como en JavaScript como en cualquier otro lenguaje aceptan valores por defecto. En este caso podríamos decir que por defecto queremos aplicar la suma. ¿Qué significa? Que si nosotros no definimos el último parámetro en este caso el del operador automáticamente lo que va a ejecutar siempre por defecto va a ser la suma. Si actualizamos fíjate que nos devuelve 25. Pero si yo aquí le pongo la multiplicación entonces en lugar de utilizar este parámetro de aquí va a utilizar el que yo le estoy pasando aquí el operador de la multiplicación. Por lo tanto es muy sencillo poder definir también parámetros opcionales. Esto es lo que necesitas conocer acerca de las funciones porque una función no deja de ser eso es un trozo de código que podemos reutilizar en cualquier otro sitio vamos a eliminar este return false que no nos hace falta no es algo no es otra cosa que un grupo de código que podemos reutilizar y siempre la meta es ejecutar algo algún tipo de lógica en este caso hace un cálculo de dos datos que se le pasan utilizando un operador y si quisiéramos pasar esta función a javascript vamos a empezar con un ejemplo más sencillo vamos a decir aquí función hola fíjate que la sintaxis es la misma function nombre de la función paréntesis espacio llaves document.write hola y para poder utilizar esta función simplemente la llamaríamos exactamente igual que hacíamos aquí en lugar de calcular pues ahora la función se llama hola y aquí puedes ver que el resultado es exactamente el mismo si quisiéramos podríamos ponerle una variable aquí que sería el nombre y le podríamos añadir un parámetro por defecto pero de momento lo vamos a dejar así y vamos a poner hola nombre y lo que vamos a decir es en este caso israel fíjate que cuando concateno ahora dejo un espacio aquí este espacio es para que ponga hola espacio nombre esto de aquí realmente no va a cumplir como un espacio aunque nosotros tejemos aquí un espacio no lo va a poner como un espacio dentro de la cadena de la respuesta sino que debemos dejarlo dentro del espacio con las comillas si ejecutamos no tira hola israel javascript existe otra forma de concatenar esta información y es también muy interesante para concatenar parecido a lo que hacíamos en este caso con esta sintaxis que abriamos si cerrábamos las llaves y poníamos aquí en este caso la variable esto lo podríamos hacer con javascript pero utilizando otra sintaxis que serían algo que se conoce como backquotes comillas inversas fíjate que no son comillas normales las comillas normales son estas de aquí nosotros estamos utilizando comillas inversas que están en la tecla al lado de la P estas comillas que miran a la izquierda nos permiten poner aquí hola y ahora dólar abrimos y cerramos llaves y ponemos aquí la variable que queramos concatenar en este caso nombre esta forma de escribir código es mucho más elegante mucho más limpia y yo te la recomiendo son temas un poquito más avanzados pero es importante escribir la concatenación de las variables así porque así no tienes que estar utilizando el operador aritmético de sumar sino que lo hacemos todo de golpe el resultado al final será exactamente el mismo bien si quisiéramos también le podríamos dar un valor por defecto al parámetro que le estamos pasando en este caso al nombre y ahora podríamos eliminar de aquí la variable el dato que le estamos pasando y si actualizamos tenemos exactamente el mismo resultado pasar esta función la función calcular a nuestro código javascript sería también muy sencillo función calcular tendríamos a tendríamos b tendríamos el operador haríamos un switch de a y de b le quitamos el símbolo del dólar porque en javascript no hace falta que definamos las variables con el símbolo del dólar y aquí tendríamos toda la lógica de nuestra función fíjate que realmente no hemos hecho apenas cambios vamos a decir que la variable a va a ser igual a 10 la variable b va a ser igual a 20 y hacemos un document punto write y decimos si ya está bien el resultado es concatenamos calcular vamos a hacer un poquito más de espacio para que lo puedas leer bien y le vamos a poner aquí el valor de a el valor de b y el operador le vamos a poner por ejemplo la multiplicación y ponemos un punto y coma recuerda que si no quieres definir las variables también puedes poner aquí 10 20 igual que hacíamos con php va a funcionar exactamente igual vamos a actualizar y nos dice que el resultado es 200 estamos multiplicando 10 por 20 ahora vamos a quitar esto y vamos a utilizar directamente la suma lo que nos debería devolver 30 si utilizamos en este caso el operador aritmético para restar nos va a devolver menos 10 y si utilizamos la división nos va a devolver 0,5 por lo tanto el código prácticamente es el mismo no hay cambios y esto es lo que tienes que conocer acerca de las funciones las funciones nos permiten encapsular código para que sea utilizado después desde cualquier sitio al igual que tenemos una función para calcular podríamos tener una función para calcular el IVA de un producto o para calcular el día de la semana en el que estamos dependiendo de si le pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 te lo dejo a ti en forma de ejercicio porque visto con todo lo que ya hemos visto te debería resultar una tarea fácil en el próximo vídeo vamos a ver algo súper interesante que son los objetos en PHP y más concretamente las clases también que son bueno ya tipos de datos superiores que nos permiten hacer increíbles virguerías un saludo que nos permiten todo lo que todo lo que o ható bien